Bien, muchísimas gracias compañeros. Un tema muy importante que se ha dado durante esta crisis de la pandemia es la crisis a la que también han sido sometidos los transportistas. En este sentido, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre ya ha comenzado la entrega de un bono para estos trabajadores. Yo comparto con este tema con Ignacio Calis, justamente. Ingeniero, nos comenta cómo han avanzado con este tema de los bonos. Buenas. Para entrar en contexto, la idea del bono surgió para apoyo al transporte, ¿verdad? La idea es apoyar a 70.000 o un poco más de operarios del transporte a nivel nacional. Hoy en día se encuentran ingresados al sistema para la solicitud del mismo un poco más de 30.000 operarios, de los cuales más de 29.000 ya están focalizados, ya están validados. ¿Cuál es el proceso? Después de que focalizan, se envían a Banprovi, se envían a una firma auditora para que sea un proceso más transparente y de esta forma ya se les pueda generar a cada quien brindar el apoyo que les corresponde. Actualmente se ha dado el apoyo a más de 10.000 beneficiarios del transporte a nivel nacional. ¿10.000? ¿Y quedaría todavía pendiente una cantidad de... Según a lo que nos han ingresado, que como les mencioné eran 30.000, estamos esperando a 20.000 y más lo que estén ingresando para que sean beneficiados. ¿A cuánto asciende el bono y con qué finalidad lo traen? El bono asciende a... son dos bonos de 2.000 lempiras que ascienden un total de 4.000 lempiras. La finalidad del mismo es para ser gastado, usado, perdón, en alimentos, farmacias y equipos de bioseguridad. ¿Incluye transportistas de buses y también del río de taxis? Todo el sector de transporte público de pasajeros, que sería bus urbano, bus interurbano, taxis y mototaxis. Y en ese sentido ya ha habido una mejor cobertura en la zona central y la zona norte. ¿Todavía algunos puntos del país... Así es, a nivel nacional tenemos ya 30.000 operarios ingresados. Aquí lo que tenemos que hacer es invitar al transportista a seguir ingresando los datos al formulario que está en nuestra página web www.transporte.gov.hn y que sigan al inciso que se llama Registro de Conductores. Más pronto se dilice este trámite, entonces... Más pronto van a ser beneficiados. Muy importante, gracias al ingeniero Ignacio Cálex del Instituto Endueño de Transporte Terrestre y dándonos esta información donde ya 30.000 transportistas del país han sido focalizados justamente para la entrega de este bono para la contrarrestación de lo que serían los efectos de la pandemia actualmente. Con este informe vuelvo con ustedes a Estudios de LTV Noticias.